¡Suscríbete al canal! Tenés cuidado si es 8 ¿Hice 8? ¡Hice 8! Compra los bizcochos, pero termina mal Había uno con un arma y te van a balear Eso es por si lo captás La primera va tranquila para que puedas pelotear Y yo no estoy en el Mapocho Estoy en la Laguna Setúbal Donde tomo agua de la Santa Fe Pilsen Así que en el río Pilsen se toma Heineken Y yo tomo Santa Fe porque soy un poquito más humilde Me balean en la Balear por comprar bizcochos El que ojo se llama la Mari Es en Santoto No vayas medio loco Porque hay un ninja afuera que te va a robar la moto Y eso lo sabemos los otros El loco es buen tipo, pero se hace el culo roto La próxima lo reboco Y mi viejo que diga que no te toco Me roba la moto y eso va a ser si puede Porque yo no tengo moto Voy a Nacer Verde Es su Mercedes Así que si tiene el huevo va a ver que sucede Si robo un colectivo con gente Le pago para sacarlo de la cárcel Y eso te lo digo en serio Porque hay que tener unos huevos enormes Como el que le robó en el rincón Al loco que andaba manejando y lo mató Que se vaya la puta que lo parió Yo lo compro con asesinos A la cárcel y muerto por Bocón Nacer Verde, buena marca tiene Pero no está para entrar en mis genes Ni tampoco para metirse en mi ADN Yo vuelvo en el 9 y la patente es NN Y parece una montaña rusa No sé si el porro que me fumé o esa excusa Me siento en el jalabalusa Estoy a punto de hacerte sacar la blusa Vos volvés en el 9, sí, eso es lo que pasa Yo vuelvo en el 2 más tranquilo Porque me deja más cerca de mi casa Son cuestiones más sinceras Te explico, te hago un mandoble descendente Vos sos Billoni, yo me siento la masa Y me persiguen algunos desde la NASA Porque se dan cuenta que rapeo y se para la plaza Pero no es una cuestión del sonido auditivo Sino de que se comprenden con lo que digo Empatía selectiva El es una masa para mostrar su canto Yo hago capoeira como Dorival Santos El barrio parece Moscú Y yo estoy vestido la Ibalú Kuniescu Y parece a propósito Delivery Boy Haciéndola de incógnitos Y traen a mi primo de Suecia Para ver si tiene la boca sucia Esa altura, medilo más Yo soy Brian Sánchez en el sindicato Pedido ya Pedido Soy el de Nibre Boy que te pega una paliza Y viene la mosca y encima se te caga de la risa Encima este que se la cuenta de que era rap Dice que todo lo de 100% lucha menos hip hop man Entonces, ¿por qué te la contás? Con un tallón Estás re grandote ¿Querés pelear? ¡Cierto! ¡Hola, guacho! ¡Cuidado! Fiebra de decisión a la cuenta de 3 2 1 ¡Régita! Sinceramente no sé si estuviste viviendo las noticias hoy Hoy justamente Arjen Robben terminó una maratón 42 kilómetros cerca de su casa corrió Y si te perdés conmigo son los mismos que vas a correr hoy Este guacho vaya pensando el plan B Es tan boludo que quiere cobrar el dengue con dengue ¿Viste que vi las noticias de hoy? Hip hop man en realidad era de Libre Boy Es lo que dije, no, 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 eso es mentira Esa estaba escrita No tengo plan B pero me voy con la vecinita Así que esa que dijiste estuvo medio sencillita Felino era Mario Moral, no sé si lo sabía Ella era fanática de lo sensual Pero conoció a Rusty y se hizo fanática del rap Hey yo, ahora no tengo mucho que explicar Más que dejar que crezca la igoresta en el Bajer Pack Eso fue mentira Te cuento la verdad Si se hizo fanática de Rusty seguro termina en Iguana todos los días Porque loco está saliendo una banda de joda Y es verdad, porque sabe que en Iguana la noche se re descontrola Hago de Iguana lo que parece mi cuarto Aunque ya no voy más, estaba lleno de lagartos Estoy para el infarto Le entro a ella como voz a un descuarto ¡Bien! ¡A la vuelta de 3, 2, 1!